Así es hermanos, el día de hoy cracks vamos a analizar a dos mutantes rápidos y obviamente estos mutantes son muy representativos en cada uno de sus genes hermanos porque cada uno de ellos cracks pues deslumbra completamente y te puede ayudar y beneficiar en muchos aspectos de tus combates mayormente cuando tú lo sabes equipar con una defensa que son mutantes vertiginosos y un mutante tanque para que al fin y al cabo cracks pues esas batallas puedan ser sumamente a favor tuyo por el simple hecho de que llevas una combinación de mutantes muy perfecto y también depende demasiado de los orbes de como tú lo estés equipando a cada uno de estos mutantes ya que como se estarán dando cuenta pues aquí tenemos algunos mutantes rápidos que mayormente tenemos en esta cuenta cracks que sinceramente tenemos aquí al mutante seres a este mutante pues proyecto 27 al mutantito carlinger a este mutante pesadilla viviente y así se va repitiendo hermanos porque de ahí lo sacamos en su versión de plata de bronce de oro etcétera etcétera inclusive tenemos a este mutante borrasca que este mutante hermanos pues es uno de los mutantes que más te puede estar beneficiando y muchas otras cosas más que de aquí ya lo tenemos casi a la mayoría congelados de ahí tenemos a este mutante triad que este triad es muy representativo también del gen pues cyber y así mayormente vamos pues dirigiéndonos hasta abajo inclusive tenemos a estos zeus que son los mejores del gen pues se podría decir galáctico cracks porque te están ayudando contra mutantes muy pero muy tanques que pueden ser edet 404 tecnoforcer geral estergalen el mutantito heredero de los cinco anillos archivista y eterno etcétera etcétera y así mayormente podemos estar pues hermanos pues viendo a mutantes pues muy rápidos hasta inclusive cracks vertiginosos intermedios y lentos así sucesivamente hermanos inclusive tenemos a este mutante que mayormente es el madre de los dragones cracks que es muy representativo del genso morfo comenzamos hermanos con este mutante pesadilla viviente cracks que muchos de ustedes ya lo deben de conocer para las personas que no lo conocen o para las personas que mayormente recién están escuchando de este mutante pesadilla viviente déjenme decirles hermanos de que este mutante es uno de los más representativos del gen mítico por el simple hecho cracks de tener unas excelentes estadísticas y sobre todo la rapidez que mayormente puede deslumbrar este mutante y el ataque es una completa barbaridad porque este mutante te puede estar beneficiando de muchos aspectos contra mutantes galácticos cyber necros etcétera etcétera hermanos que este mutante vale totalmente la pena conseguirlo porque déjenme decirles de que este mutante pues lo dieron en la oficina de cambio a unas cuantas fichitas ya poca hermanos inclusive salió como recompensa final hermanos en algún en alguna temporada de un evento pues del pvp y este mutante déjenme decirles que es una tremenda joyita que se estará enfrentando contra otra joyita más de otro gen hermanos que ya vamos a estar analizando lo por completo ya que este mutante tiene una vida de 2864 que se convierte en un mutante normal cracks porque se quedó a unas cuantas para ser un mutante pues sumamente tanque cracks en la vida casi yo no me quejo porque este mutante pues ya deslumbra por tener una cantidad de vida más la velocidad que se mantiene que este mutante tiene una velocidad de 11.11 y muchos se preguntarán por qué tiene 13.89 por el simple hecho de que este mutante pues está equipado con una rapidez de nivel 4 y es por eso que está alcanzando este tipo de velocidad si es que no me equivoco este mutante tiene una velocidad de 11.11 o 12.5 no me acuerdo exactamente cuánto de velocidad llega a alcanzar este mutante pero creo que si está en 11.11 porque al fin al cabo cracks pues no supera los 14 de velocidad con ese orbe de rapidez de nivel 4 con un orbe de rapidez de nivel 5 pues este mutante ya está superando ese tipo de velocidad y también este mutante tiene un ataque triple y un ataque individual que son pues míticos y necros que en el ataque triple hace un daño en total hermanos de 336 y en el ataque individual hace un daño en total de 640 y como habilidad este mutante pues tiene la habilidad del debilitamiento que es un total de 140 pasamos con este mutante seres hermanos que este mutante como se estarán dando cuenta es uno de los mutantes más representativos del gen galáctico y muy aparte de eso hermanos que es un mutante monogénico que solamente tiene un solo gen hermanos pero este mutante pues miren la tremenda joyita que está en su skin platino que está demasiado llamativo hermanos porque al fin al cabo este mutante pues tiene unas increíbles estadísticas muy aparte de este mutante pesadilla viviente ya que este mutante tiene una vida de 2880 que se quedó a 120 de vida hermanos de ser un mutante tanque pero al fin al cabo crack si es que nos ponemos a analizar pues este mutante está demasiado bien o demasiado rotísimo para tener esta cantidad de vida por la velocidad que mantiene que es de 12.5 si es que no me llego a equivocar hermanos y muchos de ustedes se preguntarán por qué está de 15.15 porque este mutante debe estar equipado con un orbe de rapidez de nivel 4 o nivel 5 que es por eso que está superando esta velocidad tan buena hermanos que por ese lado está perfectísimo porque al fin al cabo va a comenzar mucho más antes que otros mutantes y va a estar sacando más rondas a mutantes vertiginosos intermedios inclusive pues obviamente hermanos tanques y este mutante tiene un ataque galáctico que mayormente pues tiene un ataque individual y un ataque triple quien el ataque individual hermanos pues hace un daño en total de 316 quien el ataque triple hace un daño en total de 183 y como habilidad este mutante tiene la habilidad del fortalecimiento que es un total de 63 nos encontramos en la primera batalla hermanos pero aquí hemos venido porque vamos a chequear los ataques de estos mutantes del mutantito series y de este mutante pesadilla viviente porque son estos mutantes los más rápidos al igual que el mutante borrasca pero en esta ocasión cracks no lo tenemos a su level máximo y es por eso que hemos decidido comparar a estos dos mutantes que también son demasiados pues representativos en cada uno de sus genes cracks que aquí lo que yo voy a estar haciendo primero es bajar con estas seres hermanos que está haciendo un daño en total de 120 mil algún mutante que creo yo que voy a atacar a este caza recompensa vamos a ver cuánto brutal 180 mil con ese tremendo brutal que lo acaba de llegar a hacer este mutante series con este mutante pues pesadilla viviente estoy doblando o haciendo el doble de daño que este mutante series que lo hago un daño en total de 225 mil cracks que aquí voy a estar desapareciendo a este drug zombie hermanos 225 mil nada mal hermanos que aquí con este mutante series desaparezco y se ha fortalecido 156 mil que voy a desaparecer a este mutante bárbaro pero con un ataque triple hermanos que eso me basta y sobra para estar destruyéndolo por completo que vamos a ver quién es el siguiente mutante perfecto capitán a chave hermanos que con este mutante series voy a estar pues no destruyéndolo porque lo voy a estar dejando con vida hermanos lo dejamos con 16 mil de vida que aquí con este pesadilla viviente lo voy a estar desapareciendo por completo a este mutante capitán a chave que así vamos a pasar con este último rival hermanos que aquí le voy a hacer un ataque triple para también estar desapareciéndolo con esta pesadilla viviente hermanos que utilizaremos su ataque triple y así hermanos pasaremos con la recomendación de orbe es y estamos aquí con este mutante pesadilla viviente hermanos que miren esto como está equipado en mi punto de vista este tipo de orbes son los orbes que te estarán pues beneficiando en muchas batallas de tu pvp porque siéndoles sinceros hermanos pues estos orbes yo también lo tengo pues equipado en mi cuenta principal y créanme de que te sirve muchísimo porque hay en ocasiones de que mayormente te puedes encontrar a puros mutantes galácticos que esos mutantes galácticos pues si son un poco complicado en poder destruirlos y créanme ponerles puros orbes de ataque de nivel 5 hermanos y con este orbe de velocidad 4 pues obviamente hermanos pues lo estarás bajando de 3 o 4 golpes cracks porque de estos mutantes rápidos son que mayormente te sacan una tremenda cantidad de rondas que por ese aspecto está perfectísimo hermanos pero si hay algún detalle si es que tú lo quieres cambiar en algún orbe de ataque hermanos te lo recomendaría que le pongas un debilitamiento de nivel 5 para que al fin y al cabo cracks a la hora de que tú estés atacando pues lo estés debilitando cada vez más y así pues obviamente ese rival no tenga tanto chance de poder hacerte tanto daño hermanos pues no vas a comparar a este mutante pesadilla viviente con el mutantito borrasca porque los dos son mutantes muy diferentes y muy únicos porque uno podrá tener una excelente habilidad y el otro puede tener un excelente hermanos daño que por ese lado cada uno de ellos son totalmente únicos vamos con este mutante seres que aquí hermanos pues viéndole muy bien a este mutante seres pues los orbes perfectos para este mutante o para algún mutante rápido que está superando los 11.11 hacia adelante pues son estos orbes de aquí hermanos pues full daño rapidez de nivel 4 y así sucesivamente porque recordemos algo hermanos de que a los mutantes rápidos excepto si es que es un Zeus cracks pues obviamente está bueno equiparlo de esta manera ya que si fuera un Zeus pues un Zeus se lo equipa con un orbe de vida fortalecimiento y obvio un orbe de rapidez de nivel 3 pero a este seres hermanos pues también si es que tú lo quieres cambiar de equipación te lo recomendaría que lo pongas un orbe de ataque un orbe de fortalecimiento y un orbe de rapidez de nivel 4 pero si es que tú lo equipas de esta manera pues también te estará sirviendo en muchos aspectos porque al fin y al cabo este mutante pues es más rápido que el mutante pesadilla viviente que te estará sacando por lo menos un turno más que en ese aspecto está perfecto para que así puedas estar acabando más fácil pues a tus rivales que pueden ser un mutante techno forcer un mutante pues edet 404 y otro tipo de mutantes más hermanos que podemos encontrar en diversas partidas para que al fin y al cabo pues te pueda estar beneficiando y así pues obtendrás una excelente partida nos encontramos en la primera batalla hermanos y miren qué defensa nos acaba de tocar una defensa de puros mutantes sables que aquí es donde nosotros vamos a estar viendo si es que en verdad estos mutantes pues nos van a estar beneficiando pues aquí obviamente hermanos calculándole la vida que nuestros mutantes tienen pues van a estar aguantando respuestas o cualquier cosa hermanos de estos mutantes pero vamos a chequear a la miércoles tienen full orbes de respuesta que por lo menos esperemos estar bajando a una gran cantidad de mutantes que aquí hemos traído a un caza recompensa pero este caza recompensa no está a su nivel máximo cosa que es una ventaja y aquí creo que me acabo de confiar pero hermanos el que no arriesga no gana y vamos a ver si es que nosotros pudimos estar bajando alguno de estos mutantes me voy a ir directamente por este colosius crack 120 mil con otro ataque más lo desaparezco una respuesta de 52 mil pues nada mal hermanos pero aquí yo lo que voy a estar haciendo cracks pues haciéndole un ataque a este mutante porque mayormente lo vamos a tratar de bajar perfecto quiero ver cuánto lo he debilitado a este mutante angry pork 55 mil nada mal que aquí creo que con un ataque triple no mejor un ataque individual para desaparecer completamente a este colosius perfecto hermanos no me quiero estar confiando y miren esto como se estarán dando cuenta hermanos pues estos mutantes lo bueno de tener esos orbes es de que te están sacando una gran ventaja pues de estos mutantes pues que son mutantes muy pero muy lentos pero obviamente tienen una excelente cantidad de vida pero aquí estarán viendo como nuestro mutante caza recompensa va a morir de un solo ataque por el único razón de que está en el nivel 34 y miren esto hermanos le hice un daño de 4000 y vamos a ver cuánto de respuesta 53 mil cracks que aquí estaré cerrando con broche de oro y así pasando a la segunda batalla nos encontramos en la segunda batalla hermanos y miren esto cracks pues aquí nos encontramos contra estos oriones pero aquí estos oriones no es que sean oriones común y se corriente claro que no hermanos por el simple hecho de que están en un evo 3000 y aquí me están superando pues por una inmensa cantidad de evos que aquí sinceramente no sé si es que estarán equipados con orbes perfecto el único orión que al menos está equipados este mutante del medio pero de ahí los demás están equipados con puros orbes especiales pero aquí lo que yo voy a estar haciendo hermanos pues espero estar matando o haciendo un ataque triple para que mayormente pueda estar haciendo daño a tres mutantes hermanos y vamos a ver qué es lo que yo puedo estar realizando cracks ahorita mismo con el tag que aquí hemos traído el tag de eva por el simple hecho de que quiero ver aquí en mutante tiene perfecto 5767 ese tag tan patético pero aquí lo que yo voy a estar haciendo cracks pues es un ataque triple que aquí yo voy a hacerlo perfecto hermanos perfecto 240 mil que desaparezco a este orión de abajo que aquí obviamente con este Zeus que tiene un excelente orbe hermanos full orbe de escudo como se estarán dando cuenta y orbe de vida pues nada mal hermanos creo que yo voy a estar desapareciendo alguno de estos orbes a cualquiera pero vamos a dejar este momento de aquí dejamos a Dios que es un escudo vamos a ver cuánto escudo se lleva a ese equipado que es el ego vamos a ver exactamente cuánto se va a ver más y después de la novedad con el señor hermanos full orbe de amigos está muy lindo vamos a ver el físico este segundo desagradito de la vida y así pasaremos a la tercera y un hipaaah nos encontramos en la tercera y un hipaaah también miren visto nos estamos enfrentando a una ofensa de puros cantantes win y miren esto cracks pues estos mutantes son una granica era una basura porque si esto no me equivoco no están en su versión platino solamente están en una escala muy hermosa que acabo de salir hermanos aproximadamente a un par de semanas que... ...hablos o masr. son los mutantes son los mutantes que mas que mas pueden estar en un ataque de misiles actúem los 3 son una toqueta de continuidad y miren esto no me olvido ningún orbe de este lado que aquí lo que yo voy a estar haciendo con mis tu mutantes se les crees que se sustento y le monto también Que aquí seguimos haciéndole un ataque triple hermanos perfecto No lo llegamos a matar a ninguno de estos mutantes Y es por eso y esta razón de que estos mutantes pues rápidos pues tienen que estar atacando Atacando a cada uno de estos mutantes para así estar pues ganando la batalla hermanos Que aquí desaparezco a este mutante de aquí perfecto nada mal hermanos Que aquí con un ataque triple de este mutante pues voy a estar pues no matándolos Pero si dejándolos a punto de morirse a estos mutantes Que así cracks estarían insonrando con broche de oro hermanos Con este mutante que se haría evidente ya que este raza perfecta no lo estará matando Así que cracks quisiera que me comenten en la cajita de comentarios hermanos De que opinan de estos dos mutantes el mutantito Ceres y este mutante pesadilla viviente Si es que en verdad valen totalmente la pena conseguirlo y más Que tipo de orbes ustedes estarían equipándolo Ya que hay diferentes personas que lo pueden equipar de una manera muy diferente e inusual Y única hermanos que sinceramente pues no está nada mal Pero al fin y al cabo con que mutantes estarían equipándolos en su defensa Para que les puedan pues obviamente pues ser una partida sumamente excelente Y así obtener más 100 puntos Ey tú si tú te gustó la edición de este video Porque te invito a que te suscribas a este canal Y actives la campanita de notificaciones Para que youtube te avise cuando pero cuando yo suba un nuevo video Y también no te olvides de compartir este video en tu facebook personal Y de etiquetar a toda tu gente para que esta familia y esta comunidad vaya creciendo de poco a poco Y nada hermanos no tengo más que decir que Bye Y nada hermanos no tengo más